Por la zona, nuestro cuerpo... ¡Vamos, peligrosos! ¡Sube! Vino de este ritmo y un tracer, de verdad. La verdad que ha sido la música. Una tradición, un poco cultural Por una religión, cosas posturales ¡Vamos, que se oiga! ¡Mi cuerpo! ¡Mi sonido! ¡Vamos, que se oiga! ¡Mi sonido! No lo hemos Cymbalos ¡Sí, soy mentira! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 En el último tema, soltamos todas las de la niña que va al centro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me jodé todo mi cuerpo! ¡No pierdo la vida! ¡No se los quiero! ¡Oye, siempre me ha tocado el miedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo parar! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero más! ¡No puedo! ¡Voy haciendo nuevas sensaciones! ¡Vuelve la mente y tu suspiro! ¡Tengo una vida de contradicciones! ¡No hay difícil contra mi destino! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo parar! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No puedo! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Muchas amas de la niebla! ¡Soy la joya! ¡No quiero! ¡No quiero! Tanto la gente que nos vive y que nos sigue siempre como todos vosotros que están y con siempre amigos... La hostia de la... Mira, para despedir no me guste nada, es que nos vea que subiera otra vez... Y que la despedirán a vosotros, mi cuerpo que no, gracias para todas vosotras... Para dar pudiados, para dar dinero para todas... ¡Vuestro cuerpo! ¡Vuestro cuerpo! ¡No quiero! ¡Vuestro cuerpo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alevió! ¡Van a brillo! ¡Van a brillo! ¡Y a costa y a costa Pueblos a la cabeza, se da si borra, se va a ti morar ¡Deciso! 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 ¡Mio vio! ¡Deciso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué suena la viola también! ¡A ver si se han traído elilla con lo bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Hay errores que son vanos y hay vanos que son un error. ¡Hazle el oro! 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 Pero recién a ti, consecuencias que me estré La visión de un nuevo ser 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 La visión La visión de un nuevo ser 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 La visión La visión de un nuevo ser 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 La visión del ser La visión de un nuevo 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 ser